Las inscripciones y asignaciones de cupos al programa Colombia Mayor correspondiente a los meses de septiembre y octubre se suspendieron temporalmente, así lo dio a conocer el Departamento para la Prosperidad Social. Según el Departamento para la Prosperidad Social, la suspensión es una medida para prevenir manejos políticos indebidos del programa durante la época electoral. La información que se tiene desde el nivel nacional, en este caso desde Prosperidad Social, es que las inscripciones quedan suspendidas durante los meses de septiembre y octubre, ya las inscripciones se reanudarían a partir del mes de noviembre. Por consiguiente, desde la oficina municipal del enlace de Colombia Mayor, la idea es que no se acerquen a ella con documentación hasta finales de año. Ya cualquier otra información, si de pronto esto se aplaza hasta enero, se estaría avisando en su debido momento. Adicional a la suspensión de las inscripciones, durante estos dos meses tampoco van a ingresar personas nuevas a recibir el subsidio de Colombia Mayor, o sea que las personas que vienen recibiendo este auxilio continuarán normalmente durante estos dos meses, pero los cupos que se liberen no van a ser cubiertos por nadie hasta noviembre, igual que las inscripciones. Sin embargo, los beneficiarios que ya están inscritos y cumplen con los requisitos para la asignación serán activados en el Sistema de Prosperidad Social. Una vez concluya el periodo electoral regional, el 30 de octubre, estas personas serán informadas a través de un mensaje de texto a su celular. Es de anotar que el ingreso al programa de Colombia Mayor depende en su totalidad de Prosperidad Social, que se encuentra ubicado directamente en Bogotá y nosotros no tenemos injerencia en la selección de estas personas. No todas las personas pueden acceder, deben cumplir con ciertos requisitos, como son el de la edad, que las mujeres deben ser mayores de 54, los hombres mayores de 59, ser colombianos, deben estar en el régimen subsidiado en salud, tener un puntaje del CISBEN máximo de C1 y carecer de alguna pensión o de recursos que les posibiliten tener una buena calidad de vida. Todos estos criterios los evalúan directamente en Bogotá, pero reitero, todo esto lo hace es Prosperidad Social en Bogotá y en ningún momento es responsabilidad de nosotros ingresar o sacar personas del programa. Finalizó aclarando el coordinador del programa Colombia Mayor, Enson Son, que los días de pago los define igualmente Prosperidad Social. Pero en el año 2023 estas fechas han tenido muchas variaciones, hemos empezado empezando mes, a mediados de mes o finalizando mes, entonces no tenemos pues como una fecha exacta para los próximos pagos, por eso todos los beneficiarios deben estar muy atentos a las redes sociales o a la emisora o a los diferentes medios donde publicamos la programación.